6 y 30 en punto, bienvenidos, muy buenas tardes, esto es Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Saludamos a nuestros televidentes en Barranca Bermeca y el Magdalena Medio y por supuesto a quienes nos ven desde cualquier parte del mundo por medio de nuestra señal en vivo en www.enlacetelevisión.com. Es el momento de conocer los titulares de los hechos que hoy son noticia. Falleció Carlos Sánchez Osa, el hombre que fue apuñalado en el barrio Primero de Mayo. Serán reiniciadas las obras del Vosculver en el barrio Belén. Oscar Iván Vázquez, director del Centro Democrático, realizó en Barranca Bermeca pedagogía por el no al plebiscito. En los deportes, llegó a su final la disciplina de microfútbol masculino y femenino de los juegos Súperate en la fase departamental. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información. Fue entregado por su propia madre, el adolescente que asesinó a un hombre en el barrio Primero de Mayo. Las autoridades de policía realizaron el acompañamiento. Carlos Sánchez Osa llegó al centro asistencial sin vida. Según narran los testigos, sería el padrastro del agresor. El cayó herido en una acera de la vivienda de la calle 36B con calle 55, cuando a las dos de la tarde del día de ayer resultó con una herida en el tórax. Un lamentable hecho, si bien tenemos unos índices muy bajos en el tema de homicidio, especialmente por arma de fuego, nos preocupa la atención de los últimos dos casos que se han presentado en este mes, precisamente con objetos cortopunzantes. Este último caso obedece a un adolescente que por una situación de intolerancia, pues toma esta situación y finalmente pues en el hecho lamentable en el cual una persona pierde la vida. Según el comandante de la estación de policía de Barranca Bermeja, el agresor fue capturado. Teniendo en cuenta que bajo la ley de 98 se trata de un adolescente, pues se están dando todas las garantías. Es de reconocer que en el trabajo que hizo la unidad de vigilancia, la unidad del cuadrante de infancia y adolescencia, se logró establecer la identidad de este adolescente, el cual fue plenamente identificado. Mencionó cuál es el paso a seguir con este joven, toda vez que es menor de edad. Y al llegarle a su acudiente, a su madre como tal, esta pues finalmente en coordinación con la unidad judicial de infancia y adolescencia, acude a ser entregado ante la autoridad. Según lo dieron a conocer las autoridades de policía, el hombre que resultó herido en un principio, alcanzó a caminar varios metros luego de que el agresor le habría propinado con arma blanca estas heridas mortales. El gobierno municipal anunció en las últimas horas que serán reactivados los trabajos en las obras del Vox Culver en el barrio Belén, en la Comuna 3. El secretario de Infraestructura, Gerson Andrés Ortiz, confirmó que esto permitirá que en los próximos días se reinicien los trabajos que se habían suspendido desde finales de 2015 por falta del permiso. El presidente de Junta de Acción Comunal vio como positivo el anuncio y dijo que espera que este lunes ya esté nuevamente en el sector la maquinaria y el personal de la firma contratista encargada del proyecto. Reconoció que durante el tiempo que los trabajos estuvieron suspendidos hubo varias afectaciones para la comunidad, como las continuas anegaciones y la erosión del terreno cercano a la vía férrea. En otras noticias, el director del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, realizó en Barranco Bermeca la pedagogía por el no en el plebiscito por la paz. El líder político estuvo acompañado por la diputada de Santander, Yolanda Vargas. De visita al puerto petrolero estuvo este sábado el excandidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, y lo hizo para impulsar la campaña por el no en el plebiscito sobre el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC. Y triunfa al sí, eso va a ser un salto al vacío. Imagínense esto, el presidente Santos en campaña presidencial vino y le ofreció a la ciudadanía de Barranca Bermeca la refinería. Hoy se dan cuenta que es un engaño. Lo que busca con el sí es que le entreguen un cheque en blanco para él poder implementar esos acuerdos. Una persona que ha engañado a la ciudadanía no merece esa confianza. Si se vota el sí, esos acuerdos son inmodificables. Son 297 páginas. ¿Quién se los va a leer en 30 días? Y si se vota sí, solamente se puede modificar esos acuerdos con el visto bueno de las FARC. Es decir, los colombianos vamos a quedar sometidos a las FARC en los próximos 50 años. Votando no es la oportunidad para mejorar, para corregir esos acuerdos y tener una paz negociada pero basada en unos mínimos de justicia. Considera Zuluaga que dicho acuerdo es una constitución política hecha a la medida de las FARC. Una mayoría creciente alrededor del no, pero también veo una ciudadanía temorizada. Santos los ha extorsionado. Ustedes recuerdan que hace dos meses desde Medellín dijo que si ganaba el no, volvería a los ataques terroristas de las FARC a las ciudades. Un presidente que extorsiona, un presidente que amenaza, es un presidente que tiene temor, que no tiene esa capacidad para garantizarle a los ciudadanos la defensa de los derechos consagrados en la Constitución. Y veo que en el interior de los ciudadanos se han dado cuenta de que todas esas concesiones y beneficios que se les hacen a las FARC en las 297 páginas se va a pagar con los impuestos de todos los colombianos. El plebiscito se va a votar el 2 de octubre y al día siguiente el gobierno va a llevar la reforma tributaria al Congreso. Aumentarle el IVA en la canasta básica en los útiles escolares a todos los hogares colombianos. Con esos recursos pagarle las concesiones a las FARC. Y no le exige un solo dólar del narcotráfico a las FARC. Las FARC son el cartel de la cocaína más grande, más poderoso del mundo. Eso no es justo. Y yo siento que genera una gran indignación todos los colombianos en el país y por eso van a votar no en el plebiscito. El exministro de Estado durante su recorrido por la ciudad estuvo acompañado por la diputada Yolanda Vargas y los militantes del Centro Democrático. Internet es social y cron también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de cron para ustedes. Síganlos y conozcan más de su odontología especializada. www.cron.com.co Hacemos una pausa en el noticiero que usted quiere ver en instantes y los esperamos con más de las noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Crone, odontología especializada. Visita cron.com.co Barranca Bermeja, capital petrolera de Colombia, se viste de fiesta con acordeones. Es el máximo evento que convoca a los amantes de la auténtica música vallenata. Los invito al 31 Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Este año, en homenaje al compositor Adolfo Pacheco Anillo, del 13 al 16 de octubre, concursos de acordeón profesional, aficionado, juvenil, infantil, canción vallenata inédita y piqueria. Compadre Ramón, le hago la visita para que me acepte la invitación. Los esperamos en Barranca Bermeja. Invita Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. La Feria del Crédito está en ACICO. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, ACICO. IPS Salud y Bienestar. Cinco años de experiencia a nivel terapéutico, terapia física, terapia respiratoria, psicología, fonaudiología y muchos otros servicios. Visítenos. Institución educativa infantas, comprometidos con el desarrollo armónico del ser, escuelas deportivas, programa de talentos, orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. Este sábado 17 y domingo 18 de septiembre, 15% de descuento en pollo macpollo y carnes y carnes. 30% de descuento en frutas y verduras. La super oferta. Más, más, más. Más por menos. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Quieren dar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli, de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charlie Cardona. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche, Salón Cusiana. Querida Barranca Bermeja. ¡Sau! Unidad Pedagógica Bilingüe. Pierde Fermat. Educación de calidad con profundización en lenguas extranjeras. Aulas especializadas. Salas de informática y servicios complementarios que marcan la diferencia en la educación de sus hijos. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad. Por mercados igual a mayores a 150 mil pesos que incluyan milo, salsa de tomate, mayonesa, fruto y nescafé. Reclama gratis una paca de arroz diana de 5 libras. La Quinta, donde su dinero rinde. Rinde mucho más. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas interactivos informa. Que tiene las matrículas abiertas para el cuarto ciclo de este año. Llámenos o visítenos. En sistemas interactivos usted se aprende sistemas. Totalmente renovada, motor más eficiente, arranque inteligente, más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrala en San Autos Motors, Barranca Bermeja. Con la frescura de nuestros campos, las frutas, verduras y legumbres. Adquiéralas de calidad y a bajo costo en la nueva plaza campesina de Barranca. Con lo mejor del campo para su mesa. Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo a San Autos, Renault Barranca Bermeja. Gracias por seguir con nosotros en Enlace Noticias. Una familia barranqueña residente en el barrio Primero de Mayo requiere del apoyo de los ciudadanos de buen corazón. Enlace Noticias a continuación les cuenta la historia. Doña Cornelia Martínez Serrano tiene 85 años de edad. Sufre desde hace varios años por esta afección en sus piernas. Según ella, las venas varices cada día empeoran, ya que le dificulta la movilidad. Nosotros tenemos siempre un tientecito largo, ¿sí? Yo tengo como tres años de tener esa pierna, así como me la tengo. La primera vez me sanó, pero después me volvió otra vez a salir. Y no me ha vuelto a sanar. Y todo ha sido, hágale una cosa y hágale otra cosa y tome esto y tome, no, no quiere. Ella tiene cinco hijos y vive con una de las mujeres, Marta Isabel. Tiene 52 años de edad. Ella desde hace cinco años sufre por una artrosis degenerativa que la mantiene postrada en una cama. Pues necesito que la comunidad, todas las personas se unan a esta noble causa y que me apoyen. Pues yo en estos momentos estoy recibiendo del señor Héctor Silva el desayuno y el almuerzo. Pero de todas maneras usted sabe que hay que pensar en la forma ya de la cena. Entonces ya son aportes que las personas pues de su buena voluntad pues pueden ayudar también. A estas dos mujeres solo la caridad de sus vecinos las mantiene con vida, puesto que no cuentan con apoyo económico constante. Sus vecinos son quienes les cocinan, las atienden y les ayudan con las labores de aseo. Yo le digo a la gente de Barranca Bermeja, de Barranca Bermeja, que perdonen que nosotros los inquietamos porque nos sentimos en esta condición en que estamos. Nosotros no quisiéramos tener que molestarles así, pero ¿cómo hacemos? Por esta razón la comunidad acude a la solidaridad de los barranqueños. Están en una situación bastante triste y lamentable. Entonces invitamos a toda la comunidad para que se acerque y nos aporte algo de su ayuda, los comerciantes, los que pueden ayudarnos para la... ¿De qué manera pueden ayudar? Pues víveres, económicamente porque toca pagarle los servicios, agua, luz, gas. Diciéndole a toda la comunidad, a los entes competentes como alcaldía municipal, a todas las entidades que por favor participen de esta magnífica obra que están haciendo en cuestiones de víveres, abarrotes, también hablándole también a las entidades como la ESA, gas de Barranca, aguas de Barranca, que por favor entiendan que esta familia no tienen cómo, no tienen cómo, no tienen recursos. Colaborenle a esta familia, por favor. Si usted desea apoyarlas, comuníquese al celular 314-242-5610 o diríjase a la calle 36E-5672 del barrio Primero de Mayo. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquese al teléfono 622-4724. Instituto Antonio Nariño. La Secretaría de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones inició en el Colegio Camilo Torres la campaña en TIC, yo creo. La Secretaría de las TIC llegó al Colegio Camilo Torres con el fin de ofrecerle a la comunidad del sector las herramientas digitales y además un mejor acceso a la información de las tecnologías. Estos espacios para que los aprovechemos al máximo. Van a saber, en estos espacios van a saber muchas cosas que muy probablemente nos pueden mejorar nuestra calidad de vida. Son cosas muy sencillas, pero que a medida que tengamos conocimiento de cada una de ellas podemos tener unos beneficios económicos, inclusive, porque lo que le decimos es que en algunas ocasiones no necesitan ir a los diferentes puntos de administración municipal, de la policía, ejercio, etc. para poder hacer los trámites, sino que los pueden hacer desde su hogar. Entonces la invitación es a que nos acerquemos, los conozcamos y muy probablemente muchos de ellos los van a beneficiar. A su vez, pueden llegar a cada uno de los puntos que tenemos que también tenemos mucha oferta institucional basada en competencias TIC para que se capaciten. Según el Secretario de las TIC, los servicios ofrecidos en este espacio llegarán a otras comunas de la ciudad. De ir a los diferentes espacios, hoy estamos haciendo el lanzamiento en la Comuna 6 de Camilo Torres. La idea es estar una vez al mes en los diferentes sectores de Barranca Bermeja. Mostrando la comunidad barranqueña, las diferentes ofertas institucionales basadas en tecnologías que tiene la Secretaría. Tenemos aquí todo lo que hace referencia a trámites que hace la administración. Muchos trámites de los que muy probablemente la comunidad no conoce, que no necesita ir hasta la administración municipal para realizarlo, porque lo pueden hacer desde su casa, solamente teniendo conectividad. Entonces lo que queremos mostrarles a todos los barranqueños es cómo lo deben hacer. Esta jornada fue denominada en TIC, yo creo. Hacemos una nueva pausa en enlace a noticias. Al regresar les tendremos la información deportiva del noticiero que usted quiere ver. Los esperamos. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita cron.com.com Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garantía en calidad. En materiales y técnicos. Electrofair ilumina tu vida. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos Las Delicias. Y como no mi hijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Calígrafos, tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Ven y celebra junto a Miguel Moli, Charlie Cardona y Giancarlo Centeno. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche. Salón Cusiana. Puntos de venta. Almacén Disco de Oro y Club Infantas. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses, tasas especiales, servicio personalizado. Financiera con Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Ahora Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Si lo que buscas son productos frescos y de buena calidad para su hogar, no lo piense más. Visite la nueva plaza campesina de Barranca. Frutas, verduras, legumbres y hortalizas frescas del campo para su mesa. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Por compra superior o igual a 50 mil pesos, que incluya dos de esos productos de la marca Procter, participa en el sorteo de un viaje a San Andrés para dos personas. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja. Lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien debemos sellar. Y en los horarios establecidos sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad. Por mercados igual a mayores a 150 mil pesos que incluyan milo, salsa de tomate, mayonesa, fruco y nescafé. Reclama gratis una paca de arroz diana de 5 libras. La Quinta, donde su dinero rinde, rinde mucho más. Este sábado 17 y domingo 18 de septiembre, 15% de descuento en pollo macpollo y carnes y carnes. 30% de descuento en frutas y verduras. Llegaré la super oferta. Más, 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 más por menos. 6 y 51 comenzamos con la información deportiva. La Máquina Amarilla está lista para enfrentarse a Patriotas en calidad de visitante en el marco de la fecha número 13. La Máquina Amarilla visitará este lunes 19 de septiembre a las 6 de la tarde al onceno de Patriotas en un compromiso que hace parte de la fecha 13 de la Liga Águila 2. El onceno aurinegro empató en la fecha 12 con Huila, dos goles por dos y se ubica en la casilla 17 con 11 puntos. Por su parte, Patriotas viene de ganarle a Pasto 3 por 2 en calidad de visitante. Patriotas se ubica en la casilla número 7 con 19 puntos. Y llegó a su fase final la disciplina de microfútbol de los Juegos Súperate con el Deporte en su fase departamental. En la final de microfútbol masculino, el Colegio Campohermoso de Bucaramanga venció 1 por 0 al equipo de San Gil. Un proceso que traemos hace varios años, viene de una nueva generación, que son ellas. Ya las antiguas ya se fueron, prácticamente seguimos el proceso uno o dos años más. El significado es grande porque las niñas van para un Juegos Zonales, el objetivo es llegar a Nacionales y traer un buen triunfo, una buena victoria de Nacionales. Escenario excelente, muy bonito el escenario, muy bien organizado, los jueces muy bien. Aquí en el Coliseo yo no tengo ninguna queja. El título para el Colegio del Pilar de Bucaramanga finalizó para el Torneo Intercolegiado Súperate en la rama femenina en la disciplina de microfútbol. Al final, el Pilar de Bucaramanga venció 1 por 0 al Alfonso López del municipio de Galán. Significa un adelanto y una demostración de nuestras competencias deportivas que nuestro colegio en su misión siempre tiene en cuenta y que estos jóvenes, muy entusiasmados todos los días, entregando todo de sí, lo han hecho realidad. Un gran reto, el zonal en Cúcuta es una gran oportunidad y estoy seguro que nuestros jóvenes lo dan todo y esperamos dar excelentes resultados a nivel de zonal de Cúcuta. Estos compromisos hacen parte de los Juegos Súperate Intercolegiado en la fase departamental. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Siéntete como una estrella en Yogo Bonito, Canchas Sintéticas. Reserva ya tu cancha al celular 322-703-0251. Yogo Bonito, Canchas Sintéticas, ubicadas en la avenida 39, número 39A08 del Barrio Versalles. Hasta aquí la información deportiva, enlace noticias, hacemos una pausa, ya regresamos. Institución Educativa Infantas, inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002. Publicar. Sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Un lugar mágico te está esperando. Esa te trae el álbum 125 años iluminando a Santander. Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Zade, además de fabulosos premios. Condiciones y restricciones en www.albumdelanergiaesa.com Esa, 125 años iluminando a Santander. La nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones. Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar. Todos los días, con precios incomparables. No dejes que se pegue. El Tiempo presenta Batería de Cocina Granito Mineral. Hoyas y sartenes con la última tecnología para que tu comida no se pegue. Son 12 salidas. Búscalo los viernes, desde el 12 de agosto. Recorta el cupón del tiempo, más 23,900 pesos y completa tu colección. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. ¿Haces parte de un grupo de teatro? Participen del Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja, Tierra de Chapapote. Del 31 de octubre al 6 de noviembre. Inscripciones al correo o a los siguientes números. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía en calidad. En materiales y técnicos. Electrofer, ilumina tu vida. Stornik Publicity. Señalización vial e industrial. Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca del Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Liliana Núñez, presidente de Corpemac, convoca a los barranqueños a que participen en la actividad económica programada en el Parque Camilo Torres. Escuchemos su invitación. Bueno, la invitación es para todos los comunicadores sociales, periodistas a la comunidad en general. Vamos a tener una lechona romántica, la lechona de amor y amistad a las afueras de Creos, ahí en el Parque Camilo Torres. Vamos a vender una lechona deliciosa acompañada de su pancito, de su gaseosa. Muy deliciosa y con mucha carnita a 10 mil pesos. Estamos recolectando fondos para la Corporación de Periodistas de Barranca, Berenay y Magdalena Medio Corpemac para hacer nuestras capacitaciones, para fortalecernos como gremio. Entonces les estamos pidiendo a toda la comunidad la invitación especial, que vayan a comprar su lechona. ¿A quién le gusta cocinar un domingo? A nadie. Entonces van a comprar la lechona, van a disfrutar de un momento. Y a los periodistas también de un momento de integración para todos. Los esperamos a todos los periodistas. Mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, vamos a estar allá, a las afueras de Creos, en el Parque Camilo Torres, esperando los 10 mil pesos le cuesta la lechona. Así que los esperamos mañana. Claro que sí, ahí estaremos desde las 10 de la mañana en el Parque Camilo Torres. Y con esa información hemos llegado al final. Pero antes de despedirnos, recuerde materiales eléctricos, Electrofer ilumina tu vida. Mañana domingo los esperamos de nuevo, muy puntuales, 6 y 30 en punto de la tarde, en una emisión más de Enlace Noticias. A ustedes gracias por preferirnos y que tengan todos una feliz noche. ¡Suscríbete al canal!